Toma, que maravilla, bueno, nos espera una noche de mucha diversión, para que usted esté presente con Teletón, pero con mucha diversión, ya saben, se está preparando Sonora Palacio, y ahora creo, ¿saben chicos qué? Sí. Vamos a hacer magia. No, en serio. Yo les digo magia, ¿no? Magia, mujer, sinónimo de mujer, magia. Esa gente que, ese es un ilusionismo, es una cosa, una cosa que... Maga, uruguaya, uruguaya. Hay una sola, pero... Una sola. Aplaudimos a la señora Judy del Bosque, que está por aquí, Judy, querida. ¡Qué divino! ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andas, Judy? ¿Cómo están? Estamos acá en... Súper bien, ¿cómo están en el piso? Estoy súper feliz de estar acompañando acá, en la Súper Teletón, en Cordon Beer. ¿Con quién estoy? Estoy con Julia. ¿Cómo estás, Julia? Bien, bien. Re contenta de estar colaborando con la Teletón. Este es el primer año, ojalá que sean muchos más. Estamos brindando la pinta Teletón, así que los invitamos a todos a que vengan y colaboren con la Fundación. Espectacular. O sea, por cada pinta que se... que la gente consuma, que se pida, va a haber un porcentaje donado para Teletón. Exacto, sí. Espectacular. Muchas gracias, Julia. Y ahora vamos a hacer magia, porque imagínate, estamos acá y estamos a todo Teletón. Todo el mundo va a donar, va a estar espectacular. Vamos a llegar a las metas, seguro. Y ahora, miren con quién estoy. ¿Cómo te llamás? Joaquín. Este bombonazo nos va a ayudar a hacer magia. ¿Cómo la ven ahí en el piso? ¿Estamos? ¿Pelado? ¿Estás ahí? ¿Leti? ¿Lu? ¿Estamos todos? Sí, estamos todos. Divino. Te estamos... Hermosos, me encantó. Bueno, mirá que esta magia que te caes de cul. Sí. Es hermoso. Joaquín, es esto. Le voy a preguntar a Joaquín si trajo... si trajo el mazo de cartas. ¿Lo trajiste, Joaquín? No, no, no traje nada. Ah, Joaquín, sos un desubicado, pero escuchame. Venir hoy a Cordonvir, a pasar la bomba, a aportar para la Teletón, para sumar un montón de alegría y magia, y vos sin el mazo. Nada, sin nada. Yo no puedo creer esto. Bueno, le voy a prestar el mío, porque por suerte siempre vengo armada. Tomá, Joaquín. Perfecto. Mirá, ya lo agarró, fíjate. Ya tengo acá el mazo conmigo. Muy bien. Joaquín, mezclá las... sacale la cajita y mezclá las cartas, Joaquín. Ay, qué canchero. Nunca vi mezclar más espantoso en la vida. ¿Qué haces? Saca tubos, saca tubos. Y bueno, yo juego al truco lo que pasa. Yo juego al truco. Yo no le pregunté, pero me encanta que juegue al truco. Buenísimo. Es yoruba, ¿qué va a ser? Con el mate y el truco, es obvio. Exactamente, exactamente. Precioso, Joaquín. Escuchame, Joaquín. Extendé las cartas y mostralas en cámara, por favor. ¿Las vieron todas? Muy bien, Joaquín. Ay, casi se le caen tres. Escuchame, Joaquín, yo me voy a dar vuelta porque no quiero mirar nada. Y vos, vas a tomar... no está arreglado, ¿verdad, Joaquín? Porque sería... Para nada. Yo no sé nada, no sé nada, no sé nada. Lo reviento, si dice que vine hace 15 minutos y lo coimí y ya está todo arreglado. No, mentira, no tendría gracia. Hace 20 años que hago magia, no tendría ningún sentido. Escuchame, Joaquín, divino. Yo me doy vuelta y estamos con... ¿Cómo te llamás? Ina y Yanela. Estamos con estas dos divinas también, así que a puro disfrute esta noche para la Teletón. Para sumar todos y donar para que todo sea una felicidad porque estamos todos juntos en esta y ustedes ya saben, es obvio. El corazón nos mueve, nos mueve el corazón. Joaquín, me doy vuelta y vos... hasta el micrófono se fue, Ocas Rojo. Vos vas a tomar una carta de póker, solo una, y la vas a dar vuelta dentro de tu... Se me cayó el retorno al demonio. Ahora lo voy a buscar. No me hablen. No me hablen, soy Jordano. Escuchame, Joaquín. Vos vas a dar vuelta una carta nada más adentro de la baraja que tenés. Yo no te voy a mirar, ¿eh? Ahí vamos. No nos muestres nada, Joaquín. Me preguntas si la muestra. ¿Estás loco? Avisame, Joaquín, ¿eh? Avisame, Joaquín. Perfecto. Para que me coloco el retorno, cacho. Joaquín, elegiste esa carta. ¿Querés cambiarla por otra? No. ¿Segurísimo? Quedó esa. Me pongo el... Acá la... Mirá, me lo pongo acá. Acá. ¿Cómo la ves? Me inventé un bolsillito. Divino. Ahí la tengo, divino retorno. Escuchame una cosa, Joaquín. Tenés una sola carta de vuelta en toda la baraja. ¿Estamos de acuerdo? Joaquín, ¿podés cambiarla todavía? ¿Querés cambiarla? ¿Están ahí en el piso? ¿Estamos todos divinos? Hola. Hola. Bueno, divino. Escuchame, Joaquín, hermoso. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Espectacular. Los escucho perfecto. Joaquín, vas a colocar todas las cartas adentro de la cajita ahora, por favor. De las 52 cartas, Joaquín. No te quiero mirar porque no quiero ver la carta. Hay una sola dada vuelta por vos y nadie tiene la más remota idea. Casi digo otra cosa. ¿Cuál es? ¿Estamos de acuerdo? Ay, Joaquín, qué vértigo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. La tipa no le pone el micrófono, pero ¿quién lo va a escuchar? Escuchame, Joaquín, hermoso. ¿Le colocaste la cajita? Perfecto. Ahora los deditos en la sien, tus deditos así, mirá. Muy bien. Joaquín, tu baraja va a recorrer una parábola, así, una parábola y se va a poner arriba de mi mesita allá. Ahí ya está. Ya lo hiciste. ¿Cómo? Quedó, quedó, quedó. Ahí ya quedó, decís. ¿Acá está tu baraja? No, me caigo y no me levanto. Escuchame, Joaquín. Ahora haces voz de periodista, me sostenés el micro, por favor. ¿Y yo voy a mirar solamente si acá hay una baraja con una carta de vuelta y llega a ser la tuya? No, 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 no puedo creerlo. Impresionante. Ahí la teletón vuela por el cielo, todo el mundo dona en su casa y esto es una fiesta o no, chiquilinas. Es espectacular. Joaquín, ¿cuál es la carta? No me saques cacho de plano, acá. ¿Cuál es la carta que diste vuelta, Joaquín, que está acá, que no puedo hacer nada, ya estoy regalada? ¿Cuál? Seis de corazones. ¿El cinco de tréboles? Me encanta esa carta a mí también. ¿Qué te pasa, Joaquín? Exactamente, cinco de tréboles. No, no, en serio, ¿cuál diste vuelta? Te digo la que diste vuelta, ¿verdad? No se puede pedir, ¿qué te pasa? Seis de corazones. Como el teletón que no metimos, que todo lo que se recauda sucede de verdad y se hace realidad. ¿Cuál? Seis de corazones. No es seis de corazones, sino otra más. Y por qué me gustó eso a mí. A mí no me importa cuál te gusta, Joaquín. Bueno, voy a mirar, voy a mirar de rebote, voy a mirar por si justo le pegué de casualidad. ¿Cuál? Seis de corazones. ¿Les quedó claro que es el seis de corazones? Seis de corazones. Yo voy a mirar porque no pierdo nada de última, voy a mirar, voy a mirar. De última pasamos un rato lindo si no sale, ¿no? Exactamente. Obvio, voy a mirar, Joaquín. Estás muy abajo, lo que pasa, me tengo que agachar demasiado. Está precioso, Joaquín. Ahí tenemos un plano perfecto. Seis de corazones. Seis. Voy a mirar si hay una vuelta, ¿sí te parece? Voy a mirar, voy a mirar. Si ves una vuelta, Joaquín, me avisás enseguida. Ay, acá siento algo. Ya tan rápido. Agárrala, Joaquín, agárrala con la otra mano, por favor. Llega a ser de corazones, me caigo y no me levanto. De que toda la baraja. Una sola carta. Cacho, dada vuelta. Cacho, dada vuelta. Mostrame, Joaquín, mostrame la carta. Impresionante. Me están celebrando en el piso, los amo a todos. A Lu, a Leti, muchas gracias. Al Pela, a toda esa gente divina. Ustedes ya saben. No, no, estoy sorprendida de verdad, ¿eh? No vas a pegar un ojo hoy de noche. No vas a dormir. Chicos, les mando un beso gigante. Los quiero mucho y quiero que de verdad esta Teletón sea única y que lleguemos y superemos todas las cifras que necesitamos. Así que todo el mundo en su casa, con la mano en el corazón, a donar y apoyarnos entre todos. No tenés que ponerte en el lugar del otro, porque vos sos el otro en realidad. Así que todos nosotros juntos por la Teletón, obvio. Gracias, divinos. Gracias, Joaquín. Menos mal que se acordó cuál carta tenía que dar vuelta. Qué bien. Bueno, gracias a todos. Les mando un beso a todos. Chao. Un beso al piso. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Gracias, Leti. Aplausos para Luz. Aplausos para Judy del Bosque. Es sinónimo de magia en Uruguay. Me confundiste porque son parecidas. Es cierto. No, porque estamos de acuerdo, Lucía, que es media maga ella. Esa es una maga porque provoca magia y sonrisa. Claro. Además han desaparecido cosas donde está ella. A veces es él. Yo le damos lo al aire también. Digamos todo. Vos sabés que en mi primera Teletón, Judy me rompió, me rompió, no, me pidió mi teléfono celular para hacer un truco y en un momento miro para el costado y tenía el teléfono dentro de una bolsa dándole con un martirio. No. No. Después no pasó nada, obviamente, pero fue un momento. La he visto robar relojes. ¿A Judy? Sí, sí. Es una acusación bravísima. Ahora, después aparece. Después puede aparecer. Ahora, ¿no les pasa a ustedes que con los magos, a mí con Daniel me pasa lo mismo también? Me da como bronca. Me da bronca. ¿Cómo hace este hombre? ¿Cómo hace? No, pela. Tenés que apelar a tu niño interno. Tenés razón. A la magia y a la ilusión. A mí me encanta disfrutar de la magia. Menos cuando te piden cosas caras como dijo la mujer. Cuando te piden el celu o el reloj o algo, decís, bueno, tal. Toda canchera. Tenés que confiar mucho en el mago. Obvio, le dije. Toda canchera. Me quería morir después. Hay que confiar en el mago. Como confiamos también en este equipo de la Teletón. Ya lo estábamos remarcando, lo remarcamos más temprano. Y también el pela cuando abríamos el programa lo decía. Lo fundamental que es la tecnología en la Teletón. Y para eso es que Teletón busca constantemente estar al día capacitando a ese equipo, incorporando nuevos dispositivos.